De regreso en esta noche fantástica, a través de la señal de Llamas TV, el canal oficial de la belleza, en el Ecuador, desde la capilla del hombre, en la capital de los ecuatorianos. En esta noche, como les mencionaba, llena de belleza, llena de glamour, de la mujer ecuatoriana. Queremos agradecer en esta parte a nuestros talentosos diseñadores, que en sus fronteras de mil colores, sumada su creatividad, su besusto, han sido responsables de que las candidatas luzcan radiante. Queremos reconocer en este fuerte aplauso a todos ellos nuestros agradecimientos. Ellos son Abel Lara, Wendy Rituma, Milue Espinosa, James Piedraíta, Puyay Toala, Elvia Alvarado, Estefany Ruiz, Carlos Aguilar, James Cárdenas, Luis Tifán, Silvia Seas, Vivian Vanceca, Tatiana Torres, Daniela Dueñas, Silvia Peña, Mónica Aguilar, Jonathan Peña, Mónica Campaña, Natalia Díazla, y un agradecimiento muy especial a quienes asesor de imagen, y visólogo oficial de vicepuebla, el señor Marco Tapia. Fuerte un aplauso, por favor, para ellos. 18 representantes de la belleza ecuatoriana, en busca del título de la mujer más bella del país. Estos van a ser Roberto, si las invitamos una vez más al escenario. Un fuerte aplauso, por favor. La recibimos entonces, en este escenario, a las 18 finales de la corona, a Miss Ecuador, evento que se ve como si va a estar en la libertad. Queremos invitar al escenario a Antonio Cepúlveda, director del equipo de profesionales, y el centro centrales, que han hecho un buenísimo trabajo, con cada una de las instituciones más finales de la corona. Antonio, por favor, y todo su equipo, fuerte aplauso, reconocimiento, y que venga en este momento el escenario. Antonio Cepúlveda. Equipo grande de profesionales, el equipo de Antonio Cepúlveda, que trabaja tras vacilores, en los perinados de las aspirantes de la corona. Muchísimas gracias. Ahora queremos invitar al Team Jambal, quienes año a año tienen en sus manos a las mujeres más bellas del país. Un equipo externo y maravillano, y nueva tendencia. Liderado por Emilio Rodríguez y Jimmy Gómez, les drenamos un caloroso aplauso. Ahora queremos invitar para la fotografía oficial a los ejecutivos de Jambal, que pasen al ministerio, quienes lideran esta importante empresa acá en nuestro país, y quienes año a año apoyan este sentado, el vice-ecuador. Cuéntenos a los ejecutivos de Jambal. Agradecemos la presencia de nuestros vecinos Jambal. Y ahora es tiempo de la presencia oficial de estas hermosas mujeres. Estoy encantado de ser único presente y con la invitación. Queremos invitar en esta parte a los amigos de la prensa escrita a que se acerquen y puedan hacer fotografías ahora sí en el escenario de las 18 estudiantes a la corona. Gracias, amigas, amigos presentes, compañeros, colegas de los demás medios, a quienes en casa nos han acompañado en esta noche. Los invitamos en pocos días más. Les estaremos en la libertad a través de la señal de Gama TV compartiendo la elección del Miss Ecuador 2012. Para Fernanda, qué gusto haber compartido con ti, con esta velada. Todos míos me gustan. Y es verdad, nos esperamos por favor en la libertad. El Miss Ecuador 2012 nos espera. Todas estas hermosas mujeres van a estar ansiosas por tener la corona del Miss Ecuador 2012. Con la fotografía oficial de las 18 aspirantes a la corona gracias a Jean Val y a través de la señal de Gama TV, canal oficial de la belleza, concluimos esta transmisión desde la Capilla del Hombre en la ciudad de Quito, Ecuador. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.